Muy buenas a todos, soy Pikali y aquí estamos en un nuevo episodio de Metroid Fusion. Tengo que decir una cosa, tenemos que ir muy rápido porque me he dado cuenta de que llevo 2 minutos, 2 horas perdón, y 23 con el juego. Entonces, si nos lo pasamos antes de las 3 horas, nos dan una imagen, con el 100% hablo, nos dan una imagen nueva. Así que de este sector voy a verlo rápido, rápido, rápido. Me faltan dos objetos, así que vámonos corriendo. Vámonos corriendo, voy muy, muy, muy apresurada Un momento que me están dando por culo Los cascos, no es momento para darme por culo Odio estos cascos Odio el momento en el que me los compré Pero bueno, venga Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Hay que ir rápido, hay que ir súper rápido Vamos a ir por aquí Venga, va Apresurando, apresurando, que hay que ir muy rápido Venga, va Venga, va, rapidito, rapidito Venga, va Va, va, va ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Vale, por aquí Por aquí, por aquí Vale Vámonos, 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 vámonos Vamos, vamos A ver si soy capaz de llegar a tope Vale, a ver Esto, ah, vale, sí, claro Era con velocidad, vale, vale, vale Vale, pues hay que ir con velocidad Hay que pillar velocidad aquí Vale, voy a cargarme a estos Y voy a coger sus X Para que no me den por saco Vale Y vamos a... ¡No! Así no, eh Así no, así no pillo velocidad ¿Eh? Vale, venga, vamos a pillar sus X Y este X Y este X espero que no me dé por culo Vale, venga, va Vale Eh, aquí Creo que me da tiempo a pillar la velocidad Sí, me da tiempo Vale, muy bien Vale, vámonos Vámonos ¡Bum! Vale, 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 vale Vale, vale, ahí hay cosas Ahí hay cosas Vale, tengo cosas ahí Y cosas abajo Vale, perfecto Vamos a ver cómo se cogen A ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, tengo aquí algo Vamos a ver cómo se coge Porque con esto nos va a llevar tiempecito Vale, eso se coge por arriba Y creo que me acuerdo Cómo era esto Aquí es velocidad, ¿verdad? Todo es velocidad Vale, perfecto Vale, vale, vale Pues sé perfectamente Cómo se coge No Es que es difícil, eh Me cago en la mar Es difícil con cojones Porque en el momento En el que aceleres Pasa eso Vale, ya sé lo que hay Lo que hay que hacer Vale, 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 vale Ya sé lo que hay que hacer Chicos Ya sé lo que hay que hacer Vale, venga Rápido, rápido Uy, 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 uy Por poco, por poco Chaval Nada, no pasa nada No pasa nada Se hace de nuevo No pasa nada Yo creo que tengo tiempo de sobra Total, me quedan unos poquitos objetos Ir al monstruo final Que creo que lo vamos a hacer todo hoy No lo sé No Madre mía Me voy a tirar aquí Un buen ratito, eh Chicos Un buen ratito Y eso me preocupa Porque quiero pasármelo Antes de las 3 horas Y no sé si voy a poder Vale, perfecto Aquí tenemos un tanque De bomba de energía Y abajo Arriba otro Que no sé cómo se coge Vamos a verlo Vamos a verlo Vale, si yo pongo esto aquí Puedo acelerar Vale, es ahí O sea, aquí Uf Vale, vale, vale Lo tengo marcado Es lo bueno Lo tengo marcadísimo Así que como lo tengo marcado Debería de poder Sin ningún problema Vamos allá Perfecto Vale Objetos cogidos Del sector 6 Os pongo el mapa En un segundito Y así voy viendo yo también Vale Esos objetos cogidos Cogidos, cogidos Eh ¡Ay no! Nos queda un objeto Nos queda un objeto Chaval Menos mal que me he dado cuenta Porque iba súper rápido Y yo ya, eh Yo ya Venga, va Vámonos Vámonos Vale, ¿por dónde es el objeto? Vale, por abajo Por aquí Por aquí es el objeto Ahora No, no, no No Pues creo que no puedo subir Pues creo que no puedo subir, tío No me jodas No me jodas la puta vida No me jodas la puta vida Y la existencia Es por aquí Creo que voy a poder cogerlo Gracias a Dios, eh Sí Voy a poder cogerlo Menos mal, menos mal Creía Os lo juro Creía que por esa puerta No hay nada Así que nos vamos Nos vamos súper rápido Súper rapidísimo, chicos Nos vamos Vámonos Vámonos para abajo Que os den por culo Yo me voy Y me largo Vale Venga Vámonos Rapidito Y ahí hay un objeto Así que tengo que acelerar Con cuidado y cabeza Vale Venga, vámonos Vale Aquí aceleramos Venga A tope A tope A tope Vale, creo que era aquí Perfecto 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 Objeto cogido Y ahora estamos En el sector Que nos lleva Al sector 1 Y de ahí Lo tenemos Absolutamente todo De la parte derecha Estoy hablando Tenemos esos dos objetos Que son los únicos Que hay ahí Y del main sector Nos falta Un objeto Que es un tanque De energía Otro objeto Y ya está Nos faltan dos objetos Chicos Así que Creo que sí Creo que son dos objetos Los que nos faltan Sí, dos objetos Vámonos Venga Hablemos con la sala de navegación A ver qué me dice Samus Hemos terminado aquí Deja el resto en manos De la federación Debemos prepararnos Para evacuar la estación ¿Estás bromeando? ¿Saben ellos Lo peligroso que es el X? ¿O acaso saben A la velocidad A la que se reproduce Esa cosa? La federación está Esperad Ah, vale Estoy grabando La federación está Interesada en el X Y en esa X Creen que este ser Tiene infinitas Aplicaciones potenciales Eso es ridículo Que el X sea Una abominación despiadada ¿Qué potencial podría tener? Eso no es de tu incumbencia La federación está en camino Deberías marcharte Pero eso es una locura No sobrevivirán Esta estación los devorará ¿Acaso merece la pena arriesgarse? ¿A capturar a esa X? Por supuesto ¿Hablas en serio ¿Y creen que lograrán capturarlo? Seguro que no será fácil Aunque no esperan tu ayuda Saben que intentarías destruirlo Por eso dejaron de enviar datos de ayuda Hace tiempo que el rayo plasma Fue terminado Pero lo retuvieron Para evitar que te enfrentaras a X Voy rápido para terminar, eh Aunque de algún modo Restableciste esa habilidad por ti misma También intentaron retener Los datos de los misiles de difusión Para que no te hicieran más poderosa Pero ya lo habían mandado Y te las arreglaste Para descargarlos Bravo, Samus Deben cancelar la misión Ponme en contacto con el cuartel general No dejaré que esto siga adelante Ya están en camino Idiotas En cuanto a las naves Puede existir en el planeta Tengo que enterrarlos en el olvido Al parásito, a la estación Y a mí misma Si fuera necesario Y no me deja Salir El mamón Abre la puerta He recibido órdenes de confinarte aquí Hasta que lleguen las naves No le dejes que lo hagan No le entiendes que pasará Adam Adam ¿Quién es Adam? Un amigo mío ¿Y qué te consejería hacer a ese amigo? Él diría que la única forma de acabar con todo esto Es activando el ciclo de otro destrucción Él sabría la importancia que tiene ¿Se preocupaba Adam por ti? ¿Podría sentarse tranquilamente en una sala de mando Y ordenarte que te quitaras la vida? Él entendería que algunos deben morir Para proteger las vidas de otros Sabía lo que eso significaba Ya tuvo que hacer ese sacrificio una vez ¿Y eligió que tú vivieras? Nuestra heroína, Samus Aran Tú, Adam, sacrificó su vida para proteger la tuya Por la inmensidad del cosmos ¡Qué imbécil! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo podría una máquina como tú llegar a comprenderlo? ¿Sabes que detonar la estación en una órbita lejana garantiza...? Joder, esperad un momento, chicos ¿Por dónde iba? Garantiza la totalestrición del parásito X Ni siquiera quedando totalmente destruida Solo conseguirías eliminar el único obstáculo a la ruina de la galaxia Tú Podrías ignorar este hecho y elegir la muerte Entonces estaría claro que Adam tomó una decisión equivocada Si alteraras la órbita de la estación Podrías incluir el planeta en el campo de detonación ¿Cómo? Tendrías que iniciar la secuencia de propulsión ahora Antes de que llegue la federación Samus, esta es tu última misión Dirígete a la sala de control y ajusta la órbita de la estación Para que intercepte el planeta SAR 388 Después regresa a tu nave y escapa Date prisa y ten cuidado Es una orden ¿Alguna objeción, señorita? ¡Chan-chan! ¡Es Adam! ¡Qué sorpresón! ¡Es Adam, el OJ! ¡Chan-chan! Me ha estado dando órdenes el mismísimo Adam El que yo creía Vale, pues nos vamos al sector principal Corriendo Corriendísimo Vámonos, vamos a ver ¿En serio? ¿Estoy tan putamente lejos? Bueno, esto se hace rápido Así que vámonos rápido Vámonos rápido Rápido, rápido Y sí, nos vamos a pasar el juego ahora Porque nos da tiempo Porque yo creo que Menos de media hora está pasado Vámonos Vale, ahora dónde tenemos que ir Ahora aquí Por aquí Y por aquí Vale, vámonos Vale, vámonos Vale, y ahora por aquí ¡Pum, pum! ¿Qué te den? Hombre Me vas a dejar a mí en paz Tranquilamente Hacer Lo que necesito Que os den 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 fuerte Y que os den fuerte Yo me largo Vale, que no se me quite El audio de grabación Que me rayo Me rayo y muy fuerte Vale Vale Ahora me pongo ¿Por dónde? Por aquí Por aquí Por aquí Uf, el Omega Madre mía No me gusta nada Vais a flipar con el Omega ¿Eh? Es el monstruo final Pero es flipante Vale, a ver A ver si puedo ir A donde quiero Porque creo que no Pero no lo sé Veremos a ver ¿Te imaginas Que no he conseguido El 100% Y me he dejado Algún puto objeto Por ceguez mía De decir Oye, pues te has dejado Un objeto, ¿sabes? Y ya está Y a tomar por saco No creo Sinceramente Pero bueno Todo puede pasar ¿No? Así que veremos A ver qué porcentaje hago Yo espero hacer el 100% Si no, haré un vídeo opcional Eh... Consiguiendo el objeto Que nos falta Por eso grabaré ahora En la sala de guardado Antes de... Aquí O sea, antes de que... ¡Ay! Me ha cerrado la puerta Jeje Pues si no lo he conseguido Pues no voy a guardar No, no, no Pues no voy a guardar Por si acaso No lo he conseguido Para poder hacerlo Me cierra las puertas El mamonazo Vale, vámonos Vale, me quedan Dos objetos De este sector Uno se consigue fácilmente En una sala Y otro hay que entrar A un sitio Así que veremos Vamos a ver Creo que sí que puedo ¿Eh? Pero bueno Y ahora nos enfrentamos Al putos AX Que me da un miedo terrible Chaval Y veremos a ver Veremos a ver Venga, vamos rápido Vale, ahora estoy aquí Y me faltan Seguro, seguro 100% Ese objeto Y ese objeto 100% seguro Vale, perfecto Pues nos vamos Nos vamos Y aquí ¡Eh! 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 De eso nada Me falta otro objeto Chaval ¿Y dónde está ese objeto? Vale, vale, vale ¿Y cómo entro ahí? ¿Y cómo entro ahí? Te lo digo en serio Te lo digo fucking en serio ¿Cómo entro ahí? No sé cómo entrar A ese pasillo Vale, sí Sé cómo entrar Sé cómo entrar Sé cómo entrar A ese pasillo Sé cómo entrar Sé cómo entrar Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver si puedo entrar Chicos Porque no estoy segura No estoy segura 100% Y creo que no No sé si ¡Eh! ¡No me deja! ¡Hijo de perra! Joder Pues lo tenemos jodido Lo tenemos jodido Porque no me deja ir para allá Pues vamos a intentar Coger lo que nos queda Y ese objeto Pues no sé cómo cogerlo De verdad Sinceramente No sé cómo cogerlo Vale, vamos a ir a esto Es que ¿Cómo se hacía? Vale, esto será por aquí Supongo Por aquí Vas por aquí Y por aquí Lo suponía Lo suponía Vale, creo que sé Cómo coger el objeto Creo que sé cómo cogerlo Bueno, ambulancias Muchas gracias Por ponerme más nerviosa De lo que ya estoy De verdad Odio a las ambulancias En serio Desde que vivo aquí Hace como dos años y pico Es odioso Odioso Odio vivir aquí Vale No Creo que no No Estamos jodiditos Creo que no puedo hacer El cien por cien Porque se me ha olvidado Ese objeto Y no lo tengo Así que bueno Voy a coger lo que pueda Chicos Y ya veremos Ya veremos Ya veremos A ver Si puedo cogerlo Y si no Pues a tomar por saco Venga va Vámonos Venga Tengo que ir Por aquí Para coger el tanque De energía Vámonos Y ahora Por aquí Por aquí Por aquí Y ahora era Aquí Aquí Hacemos así Creo que era aquí Vaya ¿Ves? Entraba por aquí De nuevo Y aquí Hay un objeto Vale Es ahí Es ahí Pues se podía coger Con misiles Perfectamente Un tanque de energía Chaval Madre mía Ya tenemos todos los tanques Y lo tenemos Absolutamente Todo Veremos A ver Veremos A ver Yo voy todo lo rápido Que puedo Chicos Ya se supone Que tenemos El 99% De los objetos Que putada Lo de ese objeto Pues tiene que poder Cogerse de alguna forma Si te lo dejas ¿O qué? Aunque si no Lo coges Te lo dejas No lo sé Pero si por si Por si acaso Me lo dejo Chicos Os marcaré Donde está ¿De acuerdo? Os marcaré Donde está el objeto Y ya está Y así lo haremos En el mapa Os pondré el mapa Y os marcaré el objeto Si por si acaso No lo puedo coger Si lo puedo coger Pues lo puedo coger Y ya está ¿Sabes? Que ojalá Venga Vamos a cargarnos salsa Vale Esto se hacía con esto Vale Muy bien No me acuerdo Si era así Vale Era así Vale Me está haciendo pupa ¿Eh? Vale Vale Estoy callada Porque estoy concentrada ¿Eh chicos? Estoy muy concentrada Esto con el rayo recarga Porque a fin de cuentas Tiene mis rayos Y el rayo plasma Es lo que más daño le hace Vale Venga Ahora se transforma Toma Toma Y toma Vale Ahora con esto Con los misiles Bueno Super misiles Vale Vale Pum 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 Y un último Venga Pum Ah no Pues más Flipa Vale Y esto Ahora no lo podremos coger Se va Cobarde Pues me voy Uff Vale Atención chicos Vámonos Corriendo Vale Aquí en el mapa Ahora mismo Os voy a marcar Donde está el objeto Por si acaso No me da tiempo O no puedo cogerlo O cualquier cosa Chicos Vámonos Uff Estoy nerviosa Tío Porque Me he tirado Un puño de tiempo Cogiendo el 100% De los objetos Para que resulte Que al final No pueda Hacer nada Tío Va a ser muy fail Como no pueda cogerlo Si va a ser muy fail Muy fail Muy fail Va a ser muy fail Vámonos 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 Venga Venga Por aquí Por aquí Y hacia abajo Venga va Que si Que si Que puedo cogerlo Venga va Seguro que si Seguro Tiene que ser por aquí Aquí Vale Ahí es con velocidad Tío Es con puta velocidad Ah mira mira Si que puedo 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 cogerlo Chicos Si Tenía que haber forma De cogerlo Si es que no podía ser O no Vale 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 Es por aquí Vale vale Si 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 que puedo Si que puedo cogerlo Si que puedo Venga 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 Marvelous Vale se supone Que tenemos el 100% Lo he podido coger Pero Me quedan Dos minutos Jeje Jeje Vale aquí tengo que hacer Velocidad a tope Vamos 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 Venga Y ahora Nos queda Un monstruo Que es que es lo peor Vale venga Buf Estoy muy nerviosa Estoy muy muy tensa Y nerviosa Estoy muy tensa Y nerviosa Vale no está mi nave Vale tengo que dejar Que me de Vale dame Pum Uf Siempre le pasa igual A Samus eh Siempre se queda Un 1% Y ahora que eh Ahora que Vale llevo menos De media hora Así que en teoría Nos tiene que salir La imagen El Saekes Me está ayudando Eh chicos Vale Cuidado Cuidado Le vamos dando Poquito a poco eh Que si nos da un golpe Nos hace mucho daño Vale 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 Uy Eh Uh Me ha hecho daño Encima me deja muerta Que me quedan 47 segundos Chicos Y que esto es modo normal Vale Perfecto Dios mio Dios mio No sabéis como estoy Mira mi nave llega Y como llega Si nadie la puede tripular Pues ahora lo veréis 26 segundos 25 24 Vámonos Wow Como no haya hecho El 100% Y me haya dejado Algún objeto Verás tú El cabreo Que voy a pillar No creo tío Lo he cogido todo En teoría Lo he cogido Absolutamente Todo Todo está grabando La capturadora está grabando Yo estoy grabando Veremos a ver Esa mente militar Tan perfecta La sabiduría De Adam Malkovich Sigue viva Incluso después De su muerte Hasta el día de hoy Nunca hubiera imaginado Que las mentes De los líderes Y científicos Se transfieren A ordenadores Mi increíble Reencuentro Con Adam Puede haber salvado Al universo Ay se me ponen Los pelos de punta Tío Pero como se tomarán Ahí fuera Nuestra decisión Dudo que comprendan Nuestras intenciones El peligro Que hemos logrado evitar Habrá investigaciones Y juicios Nos acusarán De ser responsables Adam lo entendió así Y la escuché Indignada por la rabia No te preocupes Uno de ellos Lo comprenderá Tiene que ser así He reflexionado Sobre sus palabras Y veo la sabiduría Que emana de ellas Estamos limitados Por nuestras experiencias Son la presión La presión De nuestra conciencia Pero al final El alma humana Siempre buscará La verdad Eso es lo que Adam me enseñó Solo hay Un detalle Que no logro comprender Esa nave Solo puede ser Puede controlarse Manualmente Justo antes De que me encontrara Con el metroid Omega La nave se movió sola Controlada por alguien O algo ¿Será Adam? ¿Por qué habrá sido? Señorita ¿Qué te ocurre? ¿No sabes Cómo he puesto en marcha Tu nave? Es fácil Ellos me ayudaron Joder Tengo los pelos de punta Y estoy medio llorando Solo que como estoy grabando No puedo llorar Ay Dios mío Bueno chicos Pues como no quiero Que os comáis los créditos Me los voy a comer yo Que además me encanta La canción y todo Y cuando Estemos en el porcentaje Nos vemos Que estoy muy nerviosa Porque es posible Puede pasar Que se me haya pasado Algún objeto O algo Y me haya dejado Cualquier cosa Puede pasar Chicos Puede pasar Así que Veremos a ver Nos vemos ahora mismo Dos Madre mía Estoy muy 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 nerviosa Veremos a ver Que está grabando todo ¿No? Sí Es importante Veremos a ver Si se quita el traje Y qué postura Lo he conseguido ¿En serio? No he hecho el cien por cien O sea Se ha quitado La La de esa Dos horas y treinta y seis Venga hombre No he hecho el cien por cien Me lo estás diciendo ¿En serio? No puede ser verdad Esto no es verdad Esto No me está pasando a mí Esto es un fail En toda regla Chavales Llego a conseguir El cien por cien En dos horas y treinta y seis Y me habría salido Una pedazo de imagen Que te cagas Chaval Pero Como no he guardado La partida He sido lista Obviamente Voy a ver Qué nos hemos dejado Porque No lo sé No sé si puedo mirar ahora Todos los sectores O qué ¿Sabéis? A ver Tengo el metroid Como que está pasado Continuar Sí Vamos a continuar Desde el punto En el que lo dejé Que me he dejado Noventa y nueve por ciento Esto es una putada muy gorda Dice que me falta Un taque de energía Claro Y solo he cogido bombas O sea que me faltan misiles Lo hice ahí en el mapa Y en este sector Dice que tengo cogidos Todos los misiles Tal cual Y me faltan las bombas Que son las que ya he cogido Y en los otros sectores ¿En serio? Bueno chicos Pues lo que voy a hacer Es una cosa Este es el episodio Final De acuerdo Pero habrá Un episodio extra Con el final bueno Por supuestísimo Con el final bueno Y cogiendo Los objetos Que nos faltan De acuerdo O sea El objeto que nos falta Que son unos putos misiles Que no sé De qué sector serán Así que este es el episodio final Pero habrá Otro episodio extra Consiguiendo el final Bueno bueno Al cien por cien Y Y con la imagen buena Y todo Así que espero Que os haya gustado Muchísimo este episodio Esta serie Muchísimas gracias Por el apoyo Os ha gustado Muchísimo A mi me encanta Metroid Traeré Zero Mission Traeré más Metroid Traeré otra vez Otro remake Del Super Metroid Que lo hice Cuando no había Apenas gente Así que muchas gracias Chicos Y nos vemos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego